Vamos a hablar un poco del marco general del reto demográfico, donde estamos un poco tanto desde un punto de vista del análisis que hemos venido realizando como desde el punto de vista de las políticas y sobre todo con una visión orientada al medio rural, porque yo creo que es una de las claves de lo que se está realizando en este momento. Y, en este sentido, nosotros lo que siempre hemos venido haciendo desde la secretaría general, antes desde el comisionado, es intentar identificar cuáles son los procesos demográficos en los que nos movemos y, fundamentalmente, entender que cuando hablamos de despoblación, cuando hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de densidad de población, de lo que estamos hablando es de un desafío como país en el marco de las variables demográficas, porque estamos hablando de un país que, entre 2001 y 2020, creció de manera significativa en el entorno de los siete millones de habitantes, pero lo que ocurrió fue un proceso muy diferente. Por un lado, grandes zonas crecieron de manera significativa, fundamentalmente la costa mediterránea, el entorno de Madrid y los dos archipiélagos, mientras que el interior comenzó a perder de manera significativa población en todos sus núcleos y no solo los pequeños municipios, como es la imagen que habitualmente tenemos, sino también las ciudades del interior. Y esa es la realidad con la que hemos venido trabajando en este momento. Es decir, hablamos de despoblación en un contexto de crecimiento demográfico del país y, en realidad, lo que tenemos es que diferenciar claramente qué sucede en unas zonas y qué sucede en otras. Mientras España crecía en el entorno de los siete millones, sin embargo, todos estos municipios, más de 4.800, venían perdiendo población a lo largo del siglo, en una gran mancha demográfica. Y si en vez de hablar de todo el siglo XXI, hablamos de la última década, entre 2011 y 2020, cuando nos recibimos ya los aportes de población inmigrante de la primera década, pues la mancha de despoblación se ha hecho aún mucho más, aún mucho más intensa en su extensión y también en su profundidad. Esta es la realidad del MAP, para decir, España crece y, sin embargo, España se despuebla. Son dos fenómenos con los que tenemos que plantear nuestro modelo de desarrollo. Y, además, ¿por qué hablamos ahora de despoblación? ¿Por qué en los últimos años hemos hablado tanto? Bueno, pues en realidad porque volvemos a tener procesos de pérdida demográfica como los que tuvimos en épocas anteriores, en los cuales también se hablaba del éxodo rural, se hablaba de estas cuestiones. En la última década, el número de municipios, el porcentaje de municipios que han perdido población, es bastante parecido a los de las décadas del éxodo rural. Cerca del 80% de los municipios han perdido población en la última década, igual que sucedió en los años 60 e igual que sucedió en los años 70, a diferencia de lo que ocurrió en las dos décadas siguientes, en las que apenas la mitad de los municipios perdía población. Si no hablamos de todos los municipios, ya hablamos de los que tienen menor población, normalmente aquí utilizamos el umbral de 5.000 habitantes, como un marco. En Castilla y León 5.000 suena muy grande, pero a escala nacional es un umbral bastante razonable. Lo que nos encontramos es lo mismo, es decir, estamos perdiendo población en una extensión muy similar a lo que sucedió en los años 60 y 70, y bastante más que lo que sucedió en las décadas anteriores. ¿Cuál es también significativo? Lo que sucede en el ámbito de los núcleos mayores de población. Esta década, la última década, prácticamente la mitad de los municipios mayores de 5.000 habitantes pierden población. Eso solo había sucedido en los 60, y es absolutamente diferente de lo que había sucedido entre 2000 y 2010, en los que el aporte de la población inmigrante había prácticamente hecho que todas las ciudades, por núcleos con un tamaño un poco grande, hubiera ido creciendo. Apenas el 13% de los municipios de más de 5.000 habitantes perdían población entre 2000 y 2010. Casi la mitad de estos municipios pierden población a partir de 2011. Y eso es importante, porque normalmente tenemos la referencia de la despoblación como un fenómeno eminentemente rural, y es verdad que es un fenómeno muy rural, pero no solo rural. Y sobre todo, en los últimos años, se está convirtiendo en un fenómeno territorial de una España mucho más amplia, una España que podríamos llamar la España, esa España interior sin Madrid. Y sucede en todos los niveles demográficos. Si nos centramos entre 5.000 y 20.000 habitantes, la mayor parte de sus núcleos en la última década están perdiendo población. Si nos vamos a pequeñas ciudades entre 20.000 y 50.000, también sucede así. Es importante, por ejemplo, el caso de Andalucía. Andalucía está siendo un factor importante en los análisis demográficos en este momento. Y si nos vamos a las áreas urbanas, que no solo tienen en cuenta la ciudad, sino también sus espacios perurbanos, tal y como los establece el Atlas de las áreas urbanas, lo que nos encontramos es que la mayor parte de nuestras ciudades del interior están perdiendo población en la última década. Esto también a veces dicen, no, la ciudad pierde, pero el superiurbano crece. Bueno, en realidad, en la última década eso ha sucedido en muy poquitas ciudades del interior. El aporte de la población del borde no suma lo que están perdiendo las ciudades. En conjunto, las áreas urbanas del interior están perdiendo población. Por ejemplo, las 9 de Castilla y León, por poner el ejemplo más evidente, entre 2010 y 2019. Y eso nos lleva a un mapa de diferencias en el territorio, sobre todo diferencias que se marcan a partir del análisis de la densidad de población. Estamos hablando de que la mayor mancha de población en nuestro país tiene densidades por debajo de 12,5, que es el número que utiliza la Unión Europea, pero en realidad es por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que ellos llaman de muy poca población. Mientras que las zonas concentradas están en muy poquitos y muy poquitos espacios, en Galicia, Andalucía o la costa, siempre en el entorno de Madrid. Y eso da lugar a un mapa en el que hay una gran mancha interior con densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es importante o va a ser importante a la hora de poner en marcha políticas en los próximos años, porque este umbral la Unión Europea lo está determinando como de poca población o de riesgo demográfico, depende de lo que estemos analizando, y eso va a significar fundamentalmente el acceso a la financiación del FEDER o a las ayudas regionales, etc. Es un umbral importante, aunque todavía falta por definir el mapa de las ayudas. ¿Qué sucede? Que los fenómenos demográficos nunca vienen solos, sino que debemos entenderlos como variables dependientes. Las zonas despobladas, las zonas de baja densidad, además son las zonas más envejecidas, y eso es importante. España es un país con un elevado índice de envejecimiento y, sobre todo, con una proyección de envejecimiento que nos va a superar enormemente. Estamos hablando de que en 2050 uno de cada tres personas habrá superado los 65 años, uno de cada tres. Ahora estamos hablando del entorno del 20%, aunque ya hay provincias que están por encima del 25%. Y coinciden fundamentalmente con esas zonas de baja densidad, con esas zonas de pérdida demográfica. Pero además es que no son territorios envejecidos, en realidad son territorios sobre envejecidos. La gente no es que haya superado los 65 años, es que normalmente haya superado los 80 años. Son muchísimos los municipios en Castilla y León en los que la mitad de su población mayor de 65 años también ha superado los 80. Nos encontramos con muchos pueblos que son personas mayores que cuidan a personas muy mayores. Esa es la realidad de muchos de nuestros municipios. Y un inverso de esta foto es también que son municipios masculinizados. En España hay aproximadamente un millón más de mujeres que de hombres en nuestra pirámide de demografía. Sin embargo, en el 70% de nuestros municipios hay más hombres que mujeres. Y esto tiene que ver con las oportunidades y las posibilidades para desarrollar carreras profesionales y personales en el medio rural de las mujeres. Teniendo en cuenta que el envejecimiento tiende a compensar este mapa en los últimos años de la vida, que viven más las mujeres que los hombres. Si no, el mapa sería, si hiciéramos el mapa de municipios masculinizados entre 15 y 64 años, sería aún más dramático. En realidad, lo que nosotros siempre planteamos es que los desafíos demográficos, las variables demográficas, no son variables independientes, sino dependientes de procesos. La despoblación no es un fenómeno que tenga que ver con causas divinas o que tenga que ver con cosas que no se puedan cambiar, sino que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas y, sobre todo, con un proceso temporal de modelo de desarrollo a lo largo de décadas que ha condicionado ese modelo. Y eso da lugar a cuestiones básicas como, es que en el medio rural la renta neta de los hogares es mucho más baja y eso da lugar también a que la gente se mueva. Estamos hablando de que la renta neta de un hogar en las zonas urbanas está en el entorno de los 31.000 euros, mientras que en zonas rurales estamos hablando de 24.000, a diferencia sustancial. Y si hablamos de porcentaje de hogares en riesgo de pobreza, estamos hablando de que en las zonas rurales el riesgo de pobreza es 5 puntos superior a las zonas urbanas. Y si metemos en esta ecuación los niños, haría que el riesgo de pobreza aumentara de manera significativa. Al final, el mapa de la despoblación también es un poco el mapa de la distribución de la renta por persona. Es decir, la gente se mueve porque necesita oportunidades. Es verdad que hay una parte cultural, que la gente quiere vivir en las ciudades o quiere tener ciertas oportunidades, pero detrás de todo ese marco cultural también hay una cuestión de oportunidades, de tipo de empleo, de emprendimiento, de posibilidades de desarrollo, etc. La renta media de determinadas zonas varía y, sobre todo, si lo que hacemos es la descomposición de la renta. No es lo mismo la renta que procede de salarios que la renta que procede de pensiones. Hay determinadas zonas rurales cuyos niveles de renta no son bajos, sobre todo si hablamos de renta per cápita, porque hay poca población, hay muchas personas que están percibiendo pensiones y eso hace que la media sea elevada. Pero en realidad no sea por los rendimientos del trabajo, sino por ese capital acumulado de trabajo a lo largo de los años. Eso tiene un recorrido temporal muy limitado. Eso tiene un problema cuando esas personas quieran trabajar o cuando veamos solo la renta derivada del trabajo, veremos movimientos de población aún más intensos. Y tiene que ver también con la capacidad del territorio para poner en marcha empresas, actividad, emprendimiento. Porque si vemos el mapa del número de empresas por municipio, nos encontramos exactamente con la misma realidad. Parece el mapa de la baja densidad. ¿Dónde nos encontramos los municipios que tienen menos de cinco empresas? En las zonas más despobladas. Al final, cuando hablamos de la despoblación, lo que estamos hablando es de una cuestión de modelo de desarrollo social y económico. ¿Dónde están los municipios con menos de cinco empresas? Pues sería prácticamente idéntico que el mapa de municipios sin nacimientos en los últimos años. O igual que el mapa de los municipios con mayor porcentaje de personas mayores de 80 años. O el mapa de los municipios en los que la población femenina ha salido en mayor porcentaje. Nos estamos encontrando con que los mapas son siempre los mismos. Es una cuestión de modelo territorial. ¿Dónde se pierden las empresas? Entre 2012 y 2020, el número de empresas creció en España, pero no en todo el territorio. Los pequeños municipios no han sido capaces de mantener siquiera su número de empresas por bajo que fuera. Cinco empresas es un número muy limitado, teniendo en cuenta que empresa es desde una persona que trabaja. No estamos hablando de sociedades. También un emprendedor sería una empresa, según el DIRCE. Y porque al final también hay condiciones que nos van, hay elementos en el territorio que nos van condicionando la forma en la que podemos desarrollar la prestación de servicios, la accesibilidad, etc. Es que hay municipios que tienen desventajas demográficas y geográficas severas, por baja densidad, por altitud, por rugosidad del terreno. Hay muchos municipios que tienen un hospital a más de 45 minutos. Eso condiciona las decisiones a la hora de asentarse. O deben condicionar, y debe también condicionar la forma en la que se prestan esos servicios. También nos encontramos con que hay un mapa de dónde se prestan los servicios y cómo se presta. Nuestro mapa, nuestro modelo de comunidades autónomas hace que no todas las comunidades autónomas hayan seguido el mismo modelo. No es igual la densidad de centros de salud en Galicia que en Castilla y León, por poner un ejemplo. No es igual la densidad en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. Podemos decorar el mapa pintando los consultorios, pero si los consultorios no abren, en realidad estamos hablando de un mapa vacío. O dónde se sitúan las farmacias. Es decir, la realidad del territorio es esta. ¿Dónde se prestan los servicios y de qué manera se prestan los servicios? Si no hay determinados servicios, será muy difícil que podamos poner en marcha procesos de transformación social-económica o revertir estos procesos. Porque al final el territorio se sostiene en pequeños municipios o municipios de un mayor tamaño que tienen los servicios básicos para la población en el entorno. Son estos municipios los que en mayor medida van a poder poner en marcha proyectos, procesos de reactivación, de readaptación. Y no son muchos en el territorio, en realidad. Hay que cuidarlos porque muchos de ellos ya tienen un nivel de población y de despoblación muy elevado. Y una última imagen para plantear. Incluso tenemos que romper con estereotipos. A veces nos plantean que es verdad que la gente joven sale del medio rural, pero luego hay un movimiento de retorno hacia el medio rural cuando la gente es mayor, quiere volver a su lugar de residencia. Y no es así. O no es así a lo largo de todo el proceso. Si nosotros miramos qué ha sucedido con las personas mayores en la última década, lo que nos encontramos es que del medio rural las personas mayores están saliendo también. No podemos diferenciar cuándo llegan o cuándo se van. Es decir, a lo mejor hay un movimiento de retorno a los 65 años. Pero entre los 65 y el final de la vida lo que nos encontramos es que las personas mayores también tienen que dejar sus municipios rurales. Y esto es fundamentalmente por una cuestión de prestación básica de servicios. Es decir, ¿somos capaces de atender a las personas mayores en nuestro territorio? O una persona mayor o muy mayor, cuando llega a cierta edad, creemos que no va a ser capaz de ser atendida en condiciones y por eso no puede vivir en el lugar en el que desea. Eso es desigualdad ante el reto demográfico. Es decir, que una persona no pueda desarrollar su proyecto vital hasta el final en un pueblo es para hacérnoslo pensar. Y después de una pandemia, para hacérnoslo pensar muy fuertemente. Esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Esto es el reto demográfico. Es decir, ¿cómo convertir esto en políticas públicas? Y esa es la realidad. ¿Cómo hacemos que nuestros municipios sean útiles? ¿Realmente somos capaces de… Los ayuntamientos son capaces, por ejemplo, de dar respuestas a estas cuestiones? Pues depende. Creemos que no están siempre bien financiados. O los pequeños no están tan bien financiados como deberían. Esa es una realidad con la que nos encontramos. A partir de aquí, lo que hay que plantear es cómo abordar, como proyecto de país, como Estado, como pacto de Estado, una política que aborde la cohesión territorial, la cohesión social y territorial. ¿Realmente en España las personas son iguales en derechos y oportunidades en todo el territorio? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. La respuesta es bastante obvia. Lo difícil es cómo avanzar para que esa respuesta sea… Sí, somos iguales. En 2017, la conferencia de presidentes, la reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidente, acordó desarrollar una estrategia nacional frente al reto demográfico. Es la primera vez que se abordaba esta cuestión. Y se abordó de una manera curiosa, porque no hacía solo referencia a la despoblación, sino también al envejecimiento y a los efectos de la población flotante, allí donde el problema era el contrario, de la sobrepoblación estacional. Eso es lo que se encomendó. Nosotros llegamos… Yo llegué a Madrid en 2018, llevaba año y medio la estrategia y no se había escrito ni una sola página. Se era la realidad. Y abordamos esa tarea intentando dar respuesta a esa situación. Y lo que hicimos fue un trabajo bastante de universidad, de geografía. Lo primero que hicimos fue elaborar un diagnóstico. ¿De qué estábamos hablando? Analizar qué políticas se estaban llevando a cabo, tanto en España como fuera, para afrontar los desafíos demográficos. Definir cuál tenía que ser el contenido de esa estrategia, porque solo había un descriptor en el acuerdo de conferencia de presidente. Diseñar una metodología que permitiera participar a todos los actores, elaborar una hoja de ruta y, finalmente, conseguimos aprobar unas directrices generales de la estrategia en nueve meses. En marzo de 2019 conseguimos aprobar esas directrices. Lo que no hemos sido capaces de aprobar todavía es la estrategia, porque eso es un acuerdo político bastante más complejo. Y lo que sí que fuimos capaces de definir eran los objetivos de esa estrategia nacional. Una estrategia que lo que plantea es un proyecto de país orientado fundamentalmente a la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de derechos de ciudadanía en todo el territorio. Nosotros no abordamos el reto demográfico como una cuestión de indicadores demográfico. Crecer o no crecer no es el objetivo. El objetivo es tener o no tener derechos de las personas en el territorio y cómo alcanzarlo. Y es alcanzándolos a través de coordinar y cooperar todas las administraciones, desarrollar proyectos de abajo a arriba, desde el medio rural, desde los pequeños municipios, también desde las ciudades y colaborando lo público con lo privado. Para alcanzar cuestiones tamásicas como conectividad digital, prestación de servicios básicos, simplificación normativa y administrativa, alineación con la estrategia de desarrollo sostenible con la Agenda 2030. Y sobre todo definiendo modelos de trabajo de gobernanza multinivel, que parece una cosa que sale muy bien en los papeles, pero que en el día a día de la administración cuesta mucho. Es decir, que todos los departamentos ministeriales tengan claro cuál es el objetivo de la estrategia para el reto demográfico y todos avancen en esta línea. Y se creó una comisión delegada para el reto demográfico, que es importante. Con las comunidades autónomas se constituyó una conferencia sectorial para el reto demográfico, para que las comunidades autónomas tengan un órgano en el que hablen solo de estos temas. Y también con las entidades locales, con una comisión nacional de administración local y luego con sus respectivos grupos de trabajo para el día a día. Esto era el recorrido que llevábamos desde 2018, 2019, 2020. Evidentemente, nos cambia todo. Cambia con la pandemia y sobre todo lo que nos lleva es a un marco distinto. Un marco en el que evidentemente hemos encontrado todos los desequilibrios, todas las costuras de nuestro modelo territorial. Pero también, de repente, se nos ha abierto un marco de oportunidad. Un marco de oportunidad fundamentalmente ligado al plan de recuperación, al mecanismo de recuperación de la Unión Europea. ¿Y cómo transformamos eso en una oportunidad? La oportunidad es aprovechar ese mecanismo, a priori, al menos hasta 2023, ese plan de recuperación de 60.000 millones de euros, que es una cantidad que suena bien, pero que cuando lo ves cerca asusta muchísimo. Estamos hablando de una cantidad exagerada y que se estructura a partir del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que se aprobó a finales de abril y se remitió a la Comisión Europea. Tiene dos meses para implementarlo. Es importante para el reto demográfico porque sus ejes prioritarios coinciden mucho con nuestros objetivos. La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. A nosotros, digamos que nos es sencillo alinear los objetivos del plan de recuperación con los objetivos de la estrategia nacional, porque veníamos trabajando en objetivos o en líneas de trabajo parecidas. Y ya venían marcadas en documentos previos. Una agenda del cambio en 2019, el informe PAIR del semestre europeo de 2019-2020 o el programa nacional de reforma. Ahí ya entendíamos que el reto demográfico, la cohesión social y territorial, tenía que ser un eje de las políticas públicas. Por eso resulta relativamente sencillo alinear los objetivos. Y lo que se desarrolla es un plan con diez políticas palanca que tocan todos los temas. Además, ¿cómo se incorpora el reto demográfico? ¿Cómo se incorpora la cohesión social entre las diez palancas? Pues fundamentalmente de manera transversal. Tiene que haber medidas, actuaciones y criterios referidos al reto demográfico, a la despoblación, a la actuación en el medio rural. No en una de las líneas, no solo en la primera, en la agenda urbana y rural o la lucha contra la despoblación, sino en todas. Ahí hay un tip concreto, pero en realidad tiene que ser transversal a todas. ¿Cómo hemos conseguido visualizar esa transversalidad? Bueno, pues lo primero que se ha puesto en marcha es que se han definido un conjunto de 130 medidas, lo que se llama el plan de 130 medidas frente al reto demográfico, que se aprobó en comisión delegada del Gobierno, que es el órgano que une a todos los ministerios en torno a la vicepresidencia cuarta, donde estamos nosotros. Todos los ministerios lo que han hecho ha sido alinear algunas de sus líneas, palancas o componentes del plan de recuperación para abordar el reto demográfico. Y fundamentalmente, y esto es lo importante en relación con el seminario, para abordar la cohesión territorial en los pequeños municipios. No abordamos en el plan de recuperación todo el reto demográfico, todas las variables, sino fundamentalmente el tema de la despoblación, de la cohesión territorial en los pequeños municipios. Se plantea el plan como marco inspirador, tenemos que darle una vuelta al modelo, que dejemos ya de trabajar en el modelo de concentración urbana y de clive del interior, de clive de las zonas urbanas, pasar a un modelo mucho más equilibrado, que permita generar oportunidades en el territorio y que vaya armonizando dos agendas, la urbana y la rural, en un mismo proyecto. Esa es la visión del plan, no trabajar de dos maneras diferentes. Se han establecido 130 medidas, alineadas con los cuatro ejes del plan de recuperación que veíamos antes, la España verde, digital, sin brechas de género, cohesionada e inclusiva. Muy importante, con el foco puesto en áreas rurales y pequeños municipios, fundamentalmente, a modo de acercamiento, siempre se plantea que van a ir a los 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, o lo que es lo mismo, un entorno en el entorno de los 6 millones de habitantes y con dos grandes objetivos fundamentales, igualdad de derechos, la parte de equidad territorial y también vertebración, vertebración territorial, oportunidades y derechos. Fundamentalmente, estas 130 medidas se alinean en 10 ejes de actuación. La inversión prevista de las 130 medidas está en el entorno de los 10, 11.000 millones de euros y el plazo para poner en marcha estas medidas está entre 2021 y 2023. El plazo es exageradamente corto. Ya veremos cómo somos capaces de implementarlo. Y los ejes de este plan, pues, son los más evidentes. Transición ecológica, transformación digital, innovación en el territorio, turismo sostenible, un eje para mujeres y jóvenes en el territorio, emprendimiento y fomento de la actividad empresarial, esfuerzo de los servicios públicos, impulso de la descentralización, economía de los cuidados y bienestar social, la cultura y luego todas las reformas normativas para que eso se plantee. Bien, nosotros normalmente planteamos como siete, como seis grandes tips del plan de 130 medidas. Una transición ecológica, pero no a cualquier precio, sino que sea justa y beneficiosa para el medio rural. Ahora es un tema que está muy candente. Es decir, renovables sí, pero ¿cómo? Pues nosotros tenemos muy claro que renovables sí, pero apostando por el desarrollo rural, apostando por la viabilidad de los pequeños municipios. También una conectividad digital universal que termine por fin de eliminar esa brecha digital urbana rural. Tenemos la tecnología, tenemos la inversión. Lo que tenemos que tener es, claro, la forma en la que eso se desarrolla para que todos los municipios tengan conectividad universal en 2025, que ese es el objetivo de la Unión Europea. Muy importante para nosotros recuperar la administración pública en el territorio, dejar de décadas de abandono de la administración pública en el territorio, adaptada a las condiciones actuales, pero con una presencia evidente en el territorio, de seguridad, justicia, sanidad, educación, etcétera. Fundamental también la dinamización económica del territorio, la generación de actividad de empleo. La gente no vive en el medio rural si no tiene actividad o empleo. En el ámbito de la transición ecológica, ahí estaría el marco de la vivienda. Fundamental también para nosotros un cambio en la descentralización de la administración del territorio, empezar a poner en marcha que no todo tiene por qué estar en Madrid, sería lo que tenemos que decir, que se empiecen a desarrollar centros fuera de Madrid en el territorio. No necesariamente van a ir a los pequeños municipios, pero sí a las provincias del interior, ya está habiendo desde Renfe, desde Seguridad Social, ejemplos. Y, finalmente, también eliminar brechas de desigualdad de mujeres y jóvenes en el medio rural. ¿Cómo hemos ido avanzando en este plan? ¿Cómo ser capaces de aterrizarlo? Bueno, a finales del año pasado, el ministerio lanzó una manifestación de interés en la que se pedía, fundamentalmente, a empresas y administraciones que remitieran aquellos proyectos que consideraban solventes y tractores para el reto homográfico y la lucha contra la desploración. Y se señalaron, al hilo de lo que ya se iba trabajando en el plan de recuperación, los primeros borradores, pues, fundamentalmente, en el ámbito de la transición energética, de la bioeconomía, del saneamiento o la depuración de los municipios, de la conectividad digital, del turismo, de la cultura o de la atención y cuidado de las personas, también de la transformación social, etcétera. Era un poco lo que se pedía, que se enviaran proyectos en esa materia, no necesariamente sectoriales, sino podían ser transversales, y que se orientaran, fundamentalmente, a los pequeños municipios, a municipios de 5.000 habitantes o núcleos, en el caso de municipios más grandes, que estuvieran por debajo de ese tamaño. Ha sido la manifestación de interés, con diferencia, más extensa que se ha recibido en todos los ministerios en el marco del plan de recuperación. Hemos recibido más de 4.100 proyectos, remitidos desde lo local, que para nosotros es muy importante, son muy importantes desde pequeños municipios. Por ejemplo, más de 2.000 ayuntamientos han remitido manifestaciones, empresas, emprendedores, también desde las diputaciones, etcétera. Lo cual nos ha ayudado mucho a saber qué no se nos podía olvidar en ese marco de 130 medidas, porque detrás hay proyectos que se quieren poner en marcha en este marco. Es el inicio. Realmente, el plan tiene que ser aprobado todavía. Faltan muchos elementos para que los proyectos empiecen a salir, pero poco a poco este plan va a recoger esta realidad del medio rural, estos proyectos que ya se nos vienen planteando, de cara a que las convocatorias permitan desarrollar ideas e iniciativas que ya se nos han presentado. Esto ha sido un poco la presentación, para que entendáis cuál es el marco del reto demográfico y cómo podemos o cómo debemos aprovechar o se puede aprovechar una oportunidad muy vinculada al plan de recuperación, a las posibilidades que hay, para impulsar un medio rural emprendedor y colaborativo. Quedo a vuestra disposición, por si tenéis alguna duda, pregunta, cuestión, y agradeceros la atención, aunque no se haya podido ver. Tenemos cinco minutos para intervenciones o preguntas que pueda haber. Pero no vale decir, más que una pregunta es una reflexión. Eso no vale. A ver si logro ver alguna petición de… Lourdes ha mandado una antes. Sí, Lourdes lo manda por chat. ¿Se está anotando algo sobre neoruralismo o hay alguna influencia en la actualidad? Todos los que estáis presentes podéis levantar la mano, que lo tenéis abajo de donde está el monigote ese sonriente, levantéis la mano y os buscamos, si os podemos dar la palabra, por si queréis intervenir directamente. Y si no, pues por el chat también. Ignacio, ¿se está anotando algo? Bueno, hay un cierto análisis vinculado a la llegada de población en el ámbito de la pandemia, de las áreas urbanas a las áreas rurales. Lo que no somos todavía capaces es de determinar cuál es la intensidad de ese proceso. Eso es lo que nosotros hasta ahora hemos podido determinar. Sí que hay ese fenómeno, pero no podemos determinar la intensidad. O sí, cuando la pandemia remita, el proceso no va a generar el proceso inmerso. Creemos que buena parte de estos movimientos han llegado para quedarse. La conectividad también ha crecido muchísimo en los últimos años y eso también va a ayudar a la posibilidad de generar procesos de teletrabajo, etcétera. Yo creo que ahí va a haber un marco. En el ámbito del plan y de las medidas, sí que hay medidas para que la población acceda al medio rural. Y yo creo que de cara a los próximos años, ahí sí que va a haber un marco de ayudas regionales para favorecer que empresas y personas tengan beneficios para llegar al medio rural. Pero todavía eso se está trabajando porque en el marco de la Unión Europea es muy compleja esa normativa. ¿Alguna intervención? Yo te quería pedir, Ignacio, si el PDF este que nos has expuesto, si le podemos colgar en nuestra web. Si nos lo puedes pasar, aparte de que esto esté… Te lo paso. Sí, sí, no, te lo paso. Lo colgamos aparte, porque me ha parecido muy interesante, muy significativo. Me lo mandas por correo, estupendo. Sí, sí. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues entonces se ve que es demasiado pronto porque… Los he dejado matados. Se ve que es demasiado pronto todavía para el personal. Te agradezco muchísimo, Ignacio, tu ponencia. Ha parecido muy interesante realmente. Y sobre todo, tus mapas son muy significativos. Es que es la combinación de tantos mapas lo que hace que el diagnóstico sea tan rotundo. Claro, una de las cosas que hicimos cuando llegamos a Madrid fue intentar explicar visualmente cuáles eran los procesos, porque había o generalidades o realmente no teníamos un mapa. Y sobre todo, cuando empiezas a cruzar variables es cuando empiezas a darte cuenta de la profundidad de los fenómenos demográficos, sobre todo de que no vale venir aquí a solucionar esto con la brocha gorda, que es muy habitual también. Es decir, venir y damos dos ideas generales que en realidad nos sirven por poner una idea que planteaba antes y que es importante. Por ejemplo, el tema de la despoblación en Andalucía a priori no se está trabajando. Y, sin embargo, se están produciendo fenómenos de pérdida demográfica, no en los pequeños municipios, sino en los grandes, que a medio plazo van a generar… Bueno, ya en Jaén estamos empezando a identificar esos problemas, pero van a ser mucho más importantes, ¿no? Bueno, pues no nos sirve el analizar la despoblación como la analizamos en Castilla, ¿no? Esos pequeños municipios que pierden población, no tienen futuro, que es otra de las frases. Bueno, es que un pequeño pueblo está condenado. Bueno, ya veremos. A lo mejor el que está condenado es el de 20.000 si no tiene capacidad de desarrollar procesos de cambio económico y, a la vez, empieza a tener problemas crudos desde un punto de vista social. Mientras que un pequeño pueblo, con una pequeña iniciativa empresarial, puede dinamizarse en unas condiciones razonables. Pregunta Pedro Enrique, Espitia Zambrano. ¿Se pueden presentar proyectos actualmente y saldrán convocatorias una vez que esté aprobado el plan? Ahora mismo no, porque ahora mismo ya terminó la manifestación de interés y todavía no han puesto en marcha las convocatorias, pero sí que lo que sí que va a haber son muchísimas convocatorias de muchas temáticas. Aquí sí que hay una cuestión que es compleja. El plan de recuperación es muy sectorial. Es decir, si venimos con planes muy transversales, no es la herramienta más cómoda. Pero si tenemos ideas de transformación sectorial o somos capaces de dividir el proyecto en fases sectoriales, hay una cantidad enorme y posibilidades de desarrollo de proyectos. En seguida va a haber una que va a ser Caridae, vinculada a pequeños municipios, para rehabilitación energética de viviendas, para particulares, pero también para la administración local y también para favorecer la movilidad sostenible en el medio rural. Esas sí que van a salir en breve. Otros ministerios y otros planes van a ir más lentos. Y luego, en breve, también va a salir el nuevo marco financiero plurianual. Por un lado, FEADER, Grupo de Acción Local, pero también FEDER y zonas de baja densidad van a tener también proyectos que probablemente puedan ser más transversales para su desarrollo. Si tenéis una idea, esa idea es factible de convertir en proyecto, la oportunidad en esta etapa va a ser muy importante. No lo quiero traer en otro momento. No lo quiero traer en otro momento.